Llega un momento el doctor, mercado que se anima a todo, te dice que acción tenés que invertir en este momento de tanta turbulencia. Ah, tiene su apertura. Bueno Juan, ¿de qué se trata esta oportunidad? Bueno, a ver, en todos los mercados siempre hay perlitas y en este caso te voy a mostrar una perlita que en realidad es del mercado brasilero, no es del mercado argentino, que se llama Vale do Río, cuando vos lo buscas se llama Vale, esto es lo que se llama un certificado de depósito. Esta empresa, vamos a ver ahora la placa de cuáles son las ventajas que tiene Vale, es una empresa minera a nivel global, realmente está creciendo mucho, depende del ingreso de capitales de Brasil que está retrasado este sector respecto a lo que sería por ejemplo Petrobras y salió beneficiada por los cambios políticos que estuvieron benditos, si se quiere, por la empresa. Vamos a ver qué es lo negativo de la empresa. La empresa es muy volátil y depende de una suba lenta de la tasa de interés de la FED. ¿Qué significa esto? Que si la FED subiera la tasa muy violentamente, este ingreso de capitales que se venía dando a Brasil probablemente se corte. ¿Eso puede pasar a partir de diciembre? ¿Se espera un retoque o no? ¿Se puede llegar a postargar un poco? A ver, hoy la Reserva Federal dice que va a subir una vez la tasa, pero si uno mira la economía norteamericana no hay causas para seguir subiendo mucho la tasa porque la economía no está arrancando y más con el nuevo presidente que siempre bregó porque las tasas de interés sean bajas para que la economía se reactive. Así que yo no avizoro que las tasas de interés suban violentamente, por lo que creo que esta empresa, más allá de la volatilidad en la que está sumido el mercado, Valedo Río es una empresa para invertir en el mediano y largo plazo. Excelente, Juan. Vamos a ir a una pequeña pausa y en instantes seguimos un poco más con todo el tema de Google que es súper interesante.